Otra vez, no hay una respuesta fácil, simple, no hay, porque el abusado sexual o pornografía La violación es tan fuerte en una vida, es muy difícil para ganar. Primero, si un esposo que ha abusado sexual su esposa, primero, necesita seguir perdón, perdonar perdón de su esposa. Segundo, casi siempre necesita a consejera profesional. Porque ha sido abusado sexual o mirando pornografía o violado sexual. Es una parte tan grande dentro de su cerebro, necesita ayuda profesional. Una, aconsejera. Otra, toma tiempo. Su esposa necesita bastante tiempo para hacer una salud mejor en su vida, en el área del sexo todo. Y va al sitio web, laverdaddesnuda2.org. Hay un artículo allá de 2022 páginas que define amor. Define amor. Puede ayudarte mucho. Y hay otro artículo de muchas páginas que explica cómo puede establecer, fabricar una relación cercana. Siete diferentes principios. Cinco de los siete va a tener significado para ti. Otra, ponga la Palabra de Dios en su cerebro. No solamente leyendo la Palabra de Dios, meditación. Estudia la Palabra de Dios. El Espíritu Santo puede usar la Palabra de Dios en su vida y en su mente para cambiar la situación. Y toma paciencia con su esposa. El Espíritu Santo puede usar la Palabra de Dios en su vida. El Espíritu Santo puede usar la Palabra de Dios en su vida y en su vida. Gracias.